Buenas vale, hoy vamos a ver lo nuevo que han puesto que tenemos que hacer la curtiduría, yo ya la llevo por aquí, necesito tordo que se encuentran en North Pass vale, para ahora iremos para allá vamos a meternos algo de energía aquí mismo vamos a acabar todos los conejillos por ahí vamos a desenamorar esta gente y ahora vamos a ver lo de los tordos porque hay búfalo también o búfala, no sé vamos a ver ahora lo miramos vamos a inventar energía 1 de 15 vale y ahora cojo lado de la colmena 72 de energía vamos a ver esta la curtiduría y la búfala vamos a poner aquí una búfala vamos a poner 6 total leche para las búfalas tengo que tener por ahí en otros vamos al final del todo ahí lo tenemos vamos a ponerle comida a las búfalas uno para acá una ya los conejos tienen ahí bueno pues vamos a coger energía que nos vamos para allá a ver a ver si encontramos a ver donde se intercambian para hacer lo de los tordos vale ya no me cabe más nada mapa y eso está aquí y eso está aquí north pass para allá en trineo como que no llegamos a no ser que vayamos saltando o desde aquí o desde el otro lado bueno en el trineo no podemos descargar tenemos que encontrar una casita seguro venga 27 27 de energía para cortar un geranio bueno muchachos como para contratarlo 24 horas vale ya lo sé como voy a disponer de espacios vale tengo 40 todavía 7 20 venga por fuera 5 27 otra vez la flechita nos marca para este lado así que vamos a tirar para allá tú de cuánto eres 35 que no veo por dónde va la energía venga ya ha comido demasiado ahora la ha cagado bueno de todas formas es que no me deja ver más 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 allá de las comidas venga a veces fuera a ver aquí tenemos otro 5 nada tío bueno que no vamos a poder llegar porque no lo vemos voy a meter esto y estas son de 5 también venga venga si quitamos esto vemos ya demás que va eso es otro problema que tiene en el juego déjame ver todo lo que tengo de comida tío bueno bueno nos podemos meter también en el trineo directamente y 2 y me meto en el trineo a ver si me puedo comer una de 15 o de 10 de 10 me sirve venga 35 por ahí vamos a ver si llegamos allí y ahora está ese cacho piedra ahí en medio ay que no tengo vamos a quitar este venga tú tu cama donde te dé la gana tío tú a tu bola en realidad tampoco sé pa pa que sirve eso pero bueno ahora a ver si lo descubrimos 4 y 5 venga más abierto venga otra pared otra pared el mapa parece que le ha hecho un terremoto ahí las paredes hay rectas venga quien me deja acabarle a este 9 tenemos 6 al final vamos a gastar toda la energía para nada 27 venga venga que no llegamos 6 ya no tengo más energía vengo a los 5 y 6 todo el cacho de árbol 5 que venga un poquito más ahora para donde es me ha dicho esto es para allá pero para allá es complicado ello pasa y aquí se ve como un pedazo roca también y el arbolito de cuánto es? de 200 ahora mismo lo tiro el otro no puede con un geranio fitel árbol ojo 27 otra vez aquí nos vamos a comer toda la energía para para nada toda la energía para nada y si encima la flecha me estaba indicando por aquí no sé si podría pasar no porque esta piedra va a ser de 50 además esta gente están algunas veces colgados para hacer huecos a ver muchachos a ver si abrimos algo eh otros 27 tú no te preocupes tú gastas energía y si no por la compra porque si al árbol por lo menos le pudieses dar que tengo 29 ah pues le doy 29 y ya no son 200 ya es menos pero no aquí no ay mira ese es de 5 a ver si podemos abrir un poquillo más por ahí y un montón para mi no se puede con las cosas aquí entorno me desespera el juego vente pa'ca tío a ver vamos a cortar esta de 27 a ver si nos abre por este lado 5 por ahí claro eso lo sabía yo peñascón de 95 ven a mi que nos vamos a descubrir la casa como hay otro peñascón aquí no vemos la casa ni a la de 3 y mira que traía energía venga aquí yo abre un poquillo para allá por ahí no quítate del medio tío porque encima no se ve nada nada tío nada vamos a ver esta parte que está más limpita y además le quedan 5 todo shhhh tu padre tío así el juego me desespera hay chorro de energía gastado para para pedir un caminito de de nada un caminito de nada un chorrazo de energía venga sigue el dinamito te voy a comprar te voy a comprar un... te voy a callar shhhh yo quítate del medio que no veas pues nada me parece a mi que la casa se vaquea ahí la casa y el huevo como sigue así y que no se abre pues dime tú a ver que hacemos ehh y yo ya está se acabó te van a dar por culo me para a mí en juego que te vaya el trago uff uff Aquí está la piedra de 20 A ver si a ver un poquito Porque el que ha hecho el mapa Desde luego es para darle dos besitos Esto es lo que hay que quitar Para que esto no abra nada Para que esto no abra nada Y otro peñacón Pero esta gente son tontos O son tontos Pues esto está claro Por mucho que siga Peñacones hasta aquí Esto no hace faltar Que ha hecho el mapa desde luego es para darle un premio Pero bien gordo Bueno pues ya sabéis Que para allá no tiréis Porque eso es Gastar la energía para nada Y no sé yo si Allí va a pasar lo mismo A ti Otra va un poquito Tú trabajas ahí como si no fuese español Y esto que es Ay mira si es Pero si es que tenemos aquí Esto y no mirado Vale Tenemos que encontrar 25 cestas Las cestas Estarán detrás de los peñascos Mira aquí Otra o qué O es que no la ha cogido Esto es impresionante Vamos Esto es impresionante Impresionante Esto es impresionante Esto es impresionante 30 tío Yo lo flipo Ay no me diga que para allá no hay Ah vale Que 30 de energía necesito yo Yo también Anda que Anda que Me tiene ya marear hueco Y para allá tampoco se puede pasar Esta gente está encolgada Hombre Esta gente está encolgada Venga vamos a ver Que lo que nos llevamos Que nos largamos de aquí Ya cuando tenga para tumbar una piedra Uy Se le voy a llamar A mi vecina Ding dong ding Cárgate esta Y por aquí Esta 90 200 Pasamos del tema 95 Pasamos del tema Ya por nada Recogiendo que nos largamos Bueno Por nada Ya lo sabéis No tiras para los lados Porque gastáis energía para nada Y de lo que se trata Es conseguir energía Mira aquí Una piedra De 55 Que es la que es más fácil Para poder pasar O por lo menos De las que yo puedo ver Y por lo demás Pues Nada Hasta luego Bueno Vamos a ver Que es lo que nos da Vamos a volar Campamento Y vamos a ver Que es lo que nos haría La supuesta sexta A ver si da algo Venga vámonos Descárgate ahí A ver si da algo raro Yo no veo Una raro Por ningún lado Ah si Estas cositas Que Y yo si Eso Ponerse ahora Todos los cartelitos Medios Esto Esto que es Esto que es Esto no será Para esto Pues va a ser Que no Todo el 2 Vamos aquí a lo último A ver si ahí Aparece algo Así rarillo Que va Pues no tengo ni idea Y aquí como no sepan Cómo se llaman las cosas Ya te puedes revisar Todo el inventario A ver que es lo que ha dado Vete tú a saber Que es lo que ha dado Ni pa' que sirve Que es lo que ha dado Pa' que sirve El colmillo de murciélago Pues nada Bueno ya sabemos Que esas sextitas Dan Eso Y a ver si Averiguo Que es Eso Vamos allá Encontraremos algún día Ay aquí está Canela Para dime que es canela Vale Se puede encontrar allí Muy bien Muy bien muchachos Bueno Pues nada Por lo menos Ya sabemos eso Este me podría dar Una dinamita Y así reviento la piedra Bueno pues nada Si hice algo más Si hice algo más de Lo nuevo Ya os avisaré Hasta luego Chau Guitor Tienes Tienes